Hola a tu gente, aquí estoy yo el Locotiki y estamos en un nuevo video de Love at First Sight Después de bastante tiempo, aunque ustedes hayan visto el capítulo hace unos días, una semana, no sé cuándo subiré La verdad, el capítulo 1 lo grabé hace meses y dejé YouTube porque estaba ocupado, estaba haciendo las posas, no tenía ganas de grabar nada y subir nada Además que estaba con bastantes sanciones de YouTube, entonces bueno, voy a esperar mejor a que se terminen dos de las sanciones Para no jugarme nada que me borren el canal, por eso es que ya no voy a subir Skull Days Skull Days quedó lamentablemente hasta el capítulo 3, yo había subido el capítulo 4 pero YouTube me lo borró, me metí un strike Y por eso bueno, nada, que le vamos a hacer no, vamos a continuar, donde dejamos esto Vamos a ver si me acuerdo, hay un conocido a la chica, si tenemos el ojo, a Kemi y a la otra y la clase que se yo, blablabla Al día siguiente Intento despejar mi mente mientras camino de escuela, pero no puedo dejar de pensar en esa chica ¿Debería dejar la clase durante el descanso para ir a verla? Sin embargo, será difícil que me dejen ir sin una buena excusa Tal vez cuando la escuela acabe voy a ir donde la conocí ayer y diré que eso lo pasaba Pero no hay garantía de que ella vaya a estar en el mismo lugar de hoy, vaya con doble elección Además, no es como que me haya encargado perfectamente de la situación Después de todo la dejé y me fui corriendo Definitivamente no es la primera impresión que quería dar Pensaré en alguna excusa para ir ¿Por qué incluso fui a investigar su llanto en primer lugar? Ni siquiera yo me conocí Esa chica, ni siquiera conozco su nombre ¿Cómo debería llamarla? Espera, me estoy adelantando Antes de siquiera pensar en cómo llamarla, primero debería buscarla Le preguntaré su nombre y me presentaré ¿Eso debería ser suficientemente bueno? Probablemente Ella probablemente piense que soy alguna clase de loco, pero supongo que está bien ¿Vos decís? Tal vez si solo hablo con ella, podría liberar un poco de la tensión que hay entre nosotros Miro hacia arriba encontrándome como que ya llegué a la escuela Parece que estuve en piloto automático otra vez ¿Viste? 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 Tengo mis zapatos y me dirijo a mi aula en el segundo piso Mientras subí a las escaleras, vi algo extraño moviéndose por el rabillo de mi ojo ¿Hm? Hecho un vistazo a la esquina que conecta con el pasillo y observo una cabeza con cabello café Es la chica que ha estado en mis pensamientos toda la mañana Parezco ser el único que la nota en la esquina Ella podría pensar que está totalmente escondida, es como si ella estuviera en un mango o algo Pero ella realmente destaca, al menos para mí Mueve su ojo alrededor frenéticamente y con suficiente seguridad me lleva fuera de la multitud Estoy muy sorprendido de verla Todo lo que puedo pensar es ¿Por qué está un estudiante de primer año en el segundo piso? Antes de que corra hacia mí Ah, aquí Ella me da un familiar panuelo Es cierto, había olvidado completamente que se lo de ayer Ah, claro Iba a decir para limpiarse los ojos Bueno, en este caso, el ojo Tomé el panuelo, el cual estaba doblado púlcramente en un cuadrado perfecto Creo que incluso lo lavó Eh... Ayer... Quiero decir... Gracias Tan pronto como ella dice eso con una pequeña voz Corre escaleras abajo y se desvanece en la esquina ¡Ey, espera! No puedo evitar llamarla Pero la campana de la mañana suena Opacando mi voz por mí Ah, bueno Iré a mi aula La campana del almuerzo suena Guardo mi libro en mi escritorio Y salgo rápido del aula Ni siquiera llegué a agradecerle por lavar mi panuelo Voy a buscarla para decirle lo que quería Tengo una buena excusa para hablar con ella ahora No puedo dejar que esta oportunidad se vaya Otra vez vaya, monito Llego al final del pasillo Pero en vez de ir abajo a los salones del primer año Subo a las escaleras No estoy seguro Pero creo que hay una oportunidad de que ella vaya allí desde donde la conocí la primera vez Ayer La primera vez tiré en mi mente Cualquier cosa Bueno, aun si no va Solo puedo mirar a otro lado Llego al tercer piso y sigo subiendo Todo el camino de la escalera hacia la azotea ¡Ey! Al igual que ayer Ella está sentada en el mismo sitio al final de las escaleras Ella sacudió su espalda al oír mi voz Y me observa Su boca se abre y cierra rápidamente Ella claramente quiere decir algo Pero no encuentra las palabras Parece que ella está en la misma posición que ayer Tiene el ojo ahí Como que estuvo llorando Gracias por lavar mi panero No dudo oportunidad de decirte lo antes No sé si No, no es llorar No, si tiene el rojo Como si hubiera llorado Y acá tiene como Como un moritón Y además que está toda la estimada De botonar ropa Botonar ropa Hay un poco de confusión en su suave voz El hecho de que esté mirando a todos lados Menos a mi cara Quiere decir que no está segura de qué hacer Obviamente dice que se siente incómoda Pero no voy a huir al igual que ayer Así que... Aquí es donde comes tu almuerzo, eh? ¿Te importa si me uno? Dije eso lo más gentilmente posible Cuando noté el vento sobre sus rodillas Este es un buen lugar para ponerlos Un nuevo evento Para lo que ya sepan O que la mayoría seguramente sabe Es... Da comida Es el costo de comida Que se llena en la escuela El tupper El tupper de comida Si, si Si vas a algún lugar durante el almuerzo Probablemente te lleves tu almuerzo Mientras hablamos tomo mi propio almuerzo O sea, te atreves al momento Ahora que lo pienso No sé si ella tenga otro amigo que coma con ella Oh, no Su respuesta llega muy rápido Me pregunto si realmente lo dijo Su mirada empieza a dar vueltas alocadamente por el pasillo Para evitar hacer contacto visual Y ella cada vez empieza a verse más nerviosa Gracias Me sentaré en esos escalores Escalores Mamur, ya mal El protagonista Me olvidó Al menos no me dijo que me fuera Tomo asiento al lado de ella y desempaco mi almuerzo Ok Esto parece empezar a asustarle y se encorva lejos de mi como si intentara escapar Me senta a su lado pero no es como si estuviera tan cerca Estoy un poco ofendido Mientras desempaco mi almuerzo la observo tan casualmente como puedo Hasta ahora me había obsesionado con su ojo Pero el resto de su apariencia es un poco sorprendente también Su cabeza está cubierta de envendajes Su cabello está sucio y desalineado Su uniforme luce como si hubiese sido arrancado y nuevamente cosido Solo parcialmente Capto reflejos de piel en su espalda y estómago Y se ve más lejos de lo normal Si me atesta como lastimada acá en el hombro Noto que ella tiene hematomas o tal vez marcas de nacimiento O no estoy seguro de cual Por sobre sus piernas, cuello y todo lo que puedo ver La piel de su delicado labio luce blanca como un fantasma Ella no luce para nada saludable Es eso De repente nuestros ojos se encuentran Supongo que la estaba mirando de una forma muy obvia Rápidamente rompemos el contacto visual Pero ella sigue dando rápidos vistazos Como si estuviera preocupada de que pueda atacarla o algo Agarro mis palillos Pero mi almuerzo permanece intacto En largo silencio se empieza a sentir incómodo Intento iniciar algún tipo de conversación Ahora lo pienso No me he presentado Soy Fukunaga Mamoru ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es... Usui Sachi Sachi es uno de... Mi nombre es favorito de los japoneses No sé qué sé yo Me gusta el nombre Encantado de conocerte Encantado de conocerte también Parece que no es muy habladora Aunque supongo que no debería sorprenderme Tengo que mantener la conversación de alguna forma Siempre come tu almuerzo aquí ¿Alguien más alguna vez ha venido contigo o algo? Sí, siempre como aquí Nadie viene conmigo Tal vez eso fue demasiado directo Pero el hecho de que nadie más venga con ella no me sorprende Ella realmente... Ella probablemente siempre esté sola Ella cambia su atención a mí Observándome cautelosamente ¿Está asustada de que la toque? Yo veo Así que... entonces... ¿Qué haces durante el almuerzo? Leer, terminaré algunas otras cosas ¿En serio? ¿Qué clase de libros lees? Últimamente no he leído ninguna novela No, no, no... Lo siento Esa chiquita abruptamente Su voz se levanta como si hubiera perdido la cabeza Me almuerzo Quiero decir, lo hice... Así que... Oh, discúlpame What? Tan pronto como dice eso Recoge su casi apenas tocada vento Y corre escaleras abajo No puedo perseguirla con mi vento abierto en mis piernas Así que la dejo abandonarme Me acaban de dejar atrás Y el silencio cae sobre las escaleras Supongo que intentar forzar una conversación Termino en fracaso Sachi solo respondió a mis preguntas con algunas palabras a la vez Pero... ella seguía viéndome con su ojo preocupado ¿Realmente la hice sentir incómoda? ¿Es tan difícil para ella abrirse a mí? Esta chica parece tener una muy problemática vida Y puede que nunca sea capaz de acercarme a ella No... Solo porque tuve un experimento fallido no quiere decir que deba rendirme Antes... Pensé que estaría satisfecho si solo la hablaba una vez Pero ahora tengo un deseo abrumador de conocerla Tengo que hacerme su amigo ahora Sin importar que No puedo rendirme Debo seguir intentando Si... bueno... Ser entusiasta es una cosa Pero no hay nada que pueda hacer ahora Debería comerse mi comida Mientras pienso una forma de verla nuevo Termino lo que queda de mi almuerzo Pero esto sí que está calmado aquí ahora Pensé que sin importar Aquel lugar de la escuela fuera durante la hora del almuerzo Serías capaz de escuchar las voces animadas de los estudiantes Pero apenas alcanza este solitario lugar Es como si estuviera en otro mundo Las voces de los estudiantes hablando abajo son tan silenciosas Que el sonido de mis palillos al tocar la caja del vento Es igual al de un martillo sobre piedra Incluso el sonido de mi camisa cuando me muevo Es como el aullido del viento Como ella puede comer en un lugar como este cada día Cuando cierro la ahora vacía caja del vento Me decido... Absolutamente me haré amigo de ella Regresando a mi aula Encuentro a Tomo y a Kemi Justo terminando sus almuerzos Oye, ¿a dónde fuiste? Fuimos comer nuestros almuerzos solos Ahora que pienso nunca les dije cuándo me fui Ah, mi error Ya terminé mi almuerzo también ¿A dónde fuiste? Oigan, chicos ¿Han visto a una chica de primer año con Una apariencia realmente inusual? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Una chica de primer año con un problema ocular? Sí, eso suena como ella ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¿Algo de lo que no sé nada? Oh, probablemente no sea algo que quieras escuchar No es una historia realmente feliz Wow, qué rudo No deberías ocultarle cosas a sus amigos No es algo que quiera decir, pero... Como sea ¿Por qué quieres saber sobre ella? Por ninguna razón Solo escuché sobre ella Y me entró curiosidad ¿Esto la conoces? Personalmente, no La he visto por ahí Pero nunca he hablado con ella En cuanto a lo que he escuchado sobre ella No estoy seguro si es verdad o no Todo podría estar basado en rumores Está bien, solo dime que sabes ¿Realmente estás seguro de que quieres conocerla? Como mira de lado a lado Como para asegurarse de que nadie más está escuchando Aunque nosotros tres seamos los únicos aquí ¿Sí? De acuerdo Rápidamente se alija de mí y mira el suelo Luce como si estuviera entrando en otra dimensión ¿Cómo se va a decir él? Bien, pero tomo lo que te voy a decir como un grano de sal Estudiente de primer año de la clase 2 Mujer, nombre Usui Solo recurre su apellido Pero ella solo tiene un ojo Espera, ¿un ojo? ¿Quiere decir que ella perdió un ojo en un accidente? Ella no perdió nada Ella solo ha tenido uno Justo en el centro de su rostro Un gran ojo ¿Qué? ¿Quiere decir que ella nació de esa forma? No conozco los detalles, pero parece que sí Solo la he visto de lejos Pero realmente no creo que haya sido infligida Probablemente hay una persona con esa clase Como esas clases del primer año Nunca he visto o escuchado algo sobre ella Ni una vez Bueno, estamos en diferentes años Pero independientemente Supongo que ella está trabajando duro para mantenerse oculta Tanto de los otros clientes como de ella misma ¿Qué quieres decir con que ha estado intentando mantenerse oculta de sí misma? Le dije que no era una historia feliz Tomó le da un rápido vistazo a quien Pareció preocupado por haber dicho mucho de Sachit cerca de ella Aunque no es como si lo hubiera forzado a decirme Ayer, él evadió el tema de las celebridades en la escuela Eso fue porque no quería hablar sobre Sachit Eso es todo lo que he escuchado Pero ella tiene una sorprendente apariencia Ella definitivamente no es normal Tal vez de miedo, tal vez no Pero tienes que admitir que ella es muy inusual Ella fascina a algunos y asusta a otros Estoy seguro de que son muchos más quienes Tienen molestando Por lo que he escuchado Ella siempre está cubierta en vendas Cuesta cree que todo eso fue accidental Considerando cuantas tiene Así que en ese caso Podría ser que ¿Alguien la lastimó? Si alguien en su hogar está lastimándola No podría decir que no Pero hay una posibilidad real de que ella sea acosada en la escuela ¿Podría alguien ser eso? Antes no estaba seguro de cual era la causa de todas las sucedidas Pero pensándolo bien Lo que Tomo dijo tiene sentido Por si ahora te das cuenta, por otra en serio ¿Nadie ha intentado protegerla? Te lo dije, todo lo que he escuchado son rumores No detalles, pero... Pero... Hay otra estudiante que también es un poco famosa Creo que ella es la principal responsable de acosar a la chica No es Rich and... ¿O si? Esto me toma con la guardia baja Akemi, normalmente muy rosa, habló con un tono callado Ahora que lo pienso, ella estaba anormalmente tranquila todo el tiempo que Tomo estuvo hablando sobre Sachi Siempre pensé que Akemi sería la primera en denunciar el acoso cada vez que lo viera Pero... ¿La conoces? No diría que la conozco, pero... No sé... Solo nos encontramos muchas veces durante la escuela media ¿Eso no quiere decir que la conoce? Parece que Akemi está mirando al espacio ahora Pero... Como sea... Si la conocemos o no, realmente no importa Pero sí, el presunto agresor es esa chica Sadokawa Rui He escuchado que ella viene de una casa adinerada y fue mamada durante... Mientras que sea Como resultado es muy egocéntrica Esa fue la impresión que tuve cuando la conocí por primera vez Pero probablemente haya más que eso Ella es realmente popular entre otros estudiantes también Eso también contribuye a su comportamiento O al menos yo lo creo así Ya veo, gracias por decirme Puedo buscar la verdad sobre esto por mí mismo más tarde Pero creo que empiezo a entender más sobre la situación ahora Así que... ¿Qué piensas sobre esto chico un ojo? Como dijo Tomo El hecho de que Satcha es muy inusual Y tengo curiosidad en saber qué piensa él sobre ella Dependiendo de lo que esconda Tal vez deba cambiar mis planes Solo dije lo que creo Así que... Dime... ¿Qué hacías durante el almuerzo? ¿Por qué estás tan preocupado sobre esto? No planeé esconderlo pero supongo que no podría haberlo hecho De todos modos Tomo parece entender a lo que quería llegar No puedo engañarte Lo hiciste muy obvio Como dije antes Solo tengo información trivial No deberías juzgar un libro por su portada Podría decir No me he preocupado por ella hasta ahora Porque no tenía ninguna razón Con eso dicho Si quieres ayudarla Cuenta con mi apoyo nomás Ya vio Muy bien Bueno... Muchas gracias Marra buena onda el tomote No creo... No pensé que hubiera algún problema Pero aún así Me alegra que tomo este ansioso para ayudar Mantengo un buen rostro inexpensivo Que resulta un suspiro interno de relajación Espera, espera... ¿Conociste a esta chica? Maku Hakemi Rápidamente Regresa a su anterior comportamiento ruidoso Si... Lo hice No es justo También quiero ser una amiga de esta chica Maku Preséntamela Que... Chica pesada, luna Ser... Rakemi volvió a su forma de ser La forma en que actuó antes Era diferente a ella Ella le fuía preocupada cuando surgió... Surgió Sadokawa y todas cosas Pero ahora es como si incluso no hubiera estado en esa parte de la conversación Aún así no tengo que preocuparme de que Rakemi sea amable con Sachi Si alguna vez se encuentran Ella es muy maldita mente amistosa Yo... No estoy seguro de cómo haría esto Quiero decir... No somos realmente amigos Eh... Vamos... ¿Qué intenta decir? Quiero decir... Solo... Ella no está acostumbrada a hablar con la gente Y creo que hablar con alguien como tú Podría ser realmente agrumador para ella Eso es lo que quieres decir ¿No quieres presentármela? Eso es definitivamente lo asunto Es porque tu voz es capaz de arrasar con el edificio Ay, ay, ay... Vamos... No es como si fuera a dar un discurso a una audiencia No es una exageración decir que soy una profesional Teniendo conversaciones súper relajadas con chicos, chicas, niños Incluso perros, gatos y lagartos Definitivamente es una exageración Eres intimidante con esa ruidosa voz tuya Y esa reunión terminará al final con esa chica corriendo en lágrimas ¿Eso es cierto? Sé que todos son buena gente y por mucho que quiera presentarles a Sachi No creo que llegar repentinamente con dos personas más sea una buena idea Cuán apenas lo conocen ¿Qué hay de Tomo entonces? Tampoco creo que eso funcione ¿No crees que ella solo se asustaría si los chicos que no conoces caminen hacia ella y empiezan a hablarle? Ella le hace escuchar los a Tomo Tiene razón No tengo exactamente la cara más amplia Es más seguro si tú te reunes con ella por un tiempo Es verdad Él es realmente alto y siempre tiene una mirada extraña de su rostro Probablemente la asuste de todo por mi cuenta Pero si llevo a Tomo, ella probablemente grite y huya de allí Lo siento a ustedes dos Bien, lo tengo Te la dejaré por un tiempo Pero algún día tendrás que presentármela Seguro, te prometo Buena suerte Si me necesitas ayuda, solo diré Gracias, si yo llegué a suceder Estaré alegre de tomar por falta Tengo un hecho Tengo un hecho Ojo por... Ok Eh... Este es el capítulo 2 A ver, entramos, ¿no? Ok Vamos a dejarlo acá Si Vamos a dejarlo por acá Eh... Espero que les haya gustado el capítulo Like Suscribirse Vean Todas mis otras series Por favor Eh... Y... Nada, vale la verdad Espero que les haya gustado Vamos a ver Voy a tratar de seguir subiendo videos Y... Nada más Nos vemos en el siguiente video Bye bye Yeah Basically Anyway ¡Gracias!